Hablase como Alvin Como Alvin Gua-a-a-au 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 ¿Por qué siento que suena más lento? Dale Gua-a-a-au No Gua Gua Es que se la voy a robar No, mire Aquí parece como si te estuviera haciendo segunda voz Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Ah, no, era al revés Era al revés, ¿verdad? Era al revés, ¿verdad? Sí, eso es más raro No, es que no llego Yo conozco... Dale, dale Yo conozco una vecina No se escucha bien conmigo Dale, dale, sí, dale Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucha hambre Y la pobreza todita es brumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina Turuleca Está loca de verdad La gallina Turuleca Es un caso singular Está loca rico que dice La gallina Turuleca Apuesto nueve Apuesto dos Apuesto tres La gallina Turuleca Apuesto cuatro Apuesto cinco Apuesto seis La gallina Turuleca Apuesto siete Apuesto ocho Apuesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga diez 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 T apuestoace ¿Dónde está la gallina Atêmement Apuesto f